Comparte archivos desde el Explorador de archivos, fotos y Microsoft Edge a través de una conexión Bluetooth con equipos cercanos que tengan Windows 10. Seleccione el icono del Centro de acciones y luego seleccione el botón de Uso compartido en proximidad para activar esta función. El equipo receptor también tendrá que activar el uso compartido en proximidad. Comparta un archivo con otro equipo utilizando el Explorador de archivos o fotos. Abra el Explorador de archivos y luego seleccione el archivo que desea compartir o abra una foto en Fotos. Seleccione Compartir o, si se encuentra en el Explorador de archivos, seleccione la pestaña Compartir y luego seleccione Compartir. En la ventana Compartir, elija el equipo con el cual desea compartir el archivo o la foto. En el equipo receptor, seleccione Guardar y abrir o Guardar para aceptar y transferir el archivo. Comparta un sitio web con otro equipo utilizando Microsoft Edge. Desde Edge, abra el sitio web que desea compartir y luego seleccione el botón Compartir. En la ventana Compartir, seleccione el equipo con el que desea compartir el enlace. En el equipo receptor, seleccione Abrir para visualizar el sitio web en Microsoft Edge.